Muy optimista se encuentra el presidente del Consejo Municipal, Carlos Picón Cortés, con el proyecto radicado de Indupal, el cual busca elevar el nivel a Instituto de Recreación y Deportes de Valledupar, con el cual se garantiza el buen manejo y desempeño de los programas deportivos que se llevan a cabo en la ciudad de Valledupar. Este proyecto tiene que ver con la institucionalización del programa de los juegos comunitarios, de programas de salud, de escuelas de formación deportiva que van a fortalecer a toda esa comunidad de pronto que no les es posible tener la capacidad de pertenecer a una escuela de formación deportiva que lo va a formar primero como persona, después como profesional en cualquier campo deportivo, aparte el tema de la reestructuración de la planta de personal va a garantizar de pronto de que todas estas obras que han sido realizadas por parte de la Administración Municipal sean muy bien administradas porque definitivamente la capacidad personal con la que hoy cuenta el Instituto no es la adecuada para el crecimiento que ha tenido el sector deportivo en nuestro municipio. Al igual vamos a poner de pronto al Instituto de Recreación y Deportes de nuestro municipio a la par de todos los institutos de Colombia que tienen el nombre de INDER, entonces en ese sentido pues es sintonizarnos con el tema de salud y deportes en el municipio y en Colombia como tal.